El litoral del Pacífico recibirá lluvias nubosas y eléctricas en Chocón. El litoral del Pacífico recibirá lluvias nubosas y eléctricas en Chocón. El litoral del Pacífico recibirá lluvias nubosas y eléctricas en Chocón. Alerta roja por incendios en las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en Meta, Norte de Santander y Córdoba. Alerta naranja en las regiones Andina, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.